Consistente Alma fuerte, bulldog, intoxicados Reincidentes, ataque 77 Y ahora la mancha de Rolando Vivo y directo, Formega, 98.3 Siempre rock, en vivo Un poco de Malambo, viejo, ¿no? Malambo, DJ Cafrune En vez de tanto DJ extranjero y música electrónica Un poco de DJ Cafrune, ¿no es cierto? ¡Fuero! Escucha la mancha de Rolando Y escucha Mera en vivo Para empezar a estar harto, ya me canse Me preguntan al mundo por qué, por qué A los altos vientos que hay a llorar Y que ya la van a verte, va a la mundial Entre el cielo y el mar, va a la mundial Con cometa de cania y de papel Me iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellas que me enseñaron el reno a amar Son mi palo, motorkas Déjenme en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya fuego y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de donde fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es porque en ti es fiel La otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y del vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Exclusivo de Tegar 18.3 ¡Vamos! Lo que se pasó a partir sin decir adiós Que se me da la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy del buen camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o aixá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o aixá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o aixá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o aixá Oh, 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 oh Hola hermano, gracias Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Escucha la mancha de Rolando! ¡Escucha Mega en vivo! ¡Escucha la mancha de Rolando! 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 El hielo acreció a la sombra de un árbol Regada en el dolor de la lágrima de Dios Hija de aquellos vientos que soplaban en tario Vino para curar tristeza y residencia Hombres de piel oscura conocieron su callo Y descubrieron aliados que esta tierra desvió Son hijos de aquellos vientos que soplaban en tario Y ya no fueron los mismos cuando el humo llegó Se curan las heridas que adormentan mis sabios Que son mis energías cuando busco el poder No existe la tristeza en la vida del sabio Venemos si no se va pero le queda el sabio No existe la tristeza en la vida del sabio Es que desaparecerá la raza de los hombres Si luchan entre ellos o si no escuchan la voz La voz de aquellos vientos que soplaban entonces Siempre la heridas que adormentan mis sabios Siempre la hierba crece cerca del árbol de Dios No existe la tristeza en la vida del sabio No existe la heridas que adormentan mis sabios Que son mis energías cuando busco el poder No existe la tristeza en la vida del sabio No existe la tristeza en la vida del sabio No existe la tristeza en la vida del sabio No existe la tristeza en la vida del sabio Bueno, muchísimas gracias En esta oportunidad vamos a hacer una canción Ahora de cuna también de gente que son muy buenos amigos La banda uruguaya que tocó ayer A ver si les gusta esta canción de La Verapuerca Que dice así Si la vida no quiere que crezcas Yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte Y brotas para poderme ver Que no soy un pirado Que me acuerdo de cómo reír Y si estás a mi lado Te juro no te voy a mentir Ni te voy a vender Te voy a vender Te voy a curar Te voy a curar Lo mío es para vos Lo mío es para vos Lo tuyo es para dar Vino un duende que parecía loco Y me dijo de cómo hay que hacer Pa' poder hacer esas cositas Que yo y vos queremos aprender Y que en la vida hay un sueño Y esta vez yo lo quiero sacar Yo no quiero otra vuelta Quiero esta para disfrutar Lo que hay para mí Lo que hay para mí Lo que hay para vos Lo que hay para vos Llegamos hasta acá Llegamos hasta acá Vamos a hacerla hoy Voy 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 a cambiar la reseña Por esta vez Y voy a cambiar el mundo Que la noche se aleja Pero no hay sol Y miro de rojo Y las hojas ya puedo ver Y las flores que va a pasar Y me conmigo contento Voy a querer Escucha la mancha de Rolando Exclusivo de Mega 98.3 Sabes hermano Yo voy a cambiar de receta Por esta vez Y voy a cambiar el humo Que la noche se aleja pero no hay un sol Y lo de río con las hojas ya puedo ver Y los flores que va a asar Y del fondo contento voy a tener Humar Yo voy a cambiar de receta por esta vez mi amor Voy a cambiar el humo Que la noche se aleja pero no hay un sol Y lo de río con las hojas ya puedo ver Y los flores que va a asar Y del fondo contento voy a tener Humar 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 Así que voy a cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay un sol Mujer Miro de río con las hojas ya puedo ver Y las flores que va a asar Y me pongo contento voy a tener Humar 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 Voy a cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay un sol Y miro de río con las hojas ya puedo ver Y las flores que va a asar Y me pongo contento voy a tener Y me pongo intento voy a tener ¡Gracias! 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 Ey man, calabera, dices que esto se parece a Lurri y no man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí ¿Por qué no dejas el misterio? ¡Oh! ¡Gracias! 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 Chai, sabe vivir para la guerra, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. Chai, todo el mundo te espera, sufrele la mano de tu amigo en el dolor. реitorio.com 25 para todo el país. ¿Esto terminado o amagan con más? Bueno, genial, loco, muchísimas gracias. La Mancha Orlando los saluda. Gracias a todos los que están por allá, por todos lados. Gracias, hermano. Ya nos conocemos seguramente con muchos de ustedes porque nos hemos visto en un montón de ciudades de las provincias. Acá viene un montón de gente de un montón de lugares de provincias. Así que ya nos conocemos y nos veremos más de cerca. Con los que no nos conocemos nos veremos más de cerca en estos días. Ya no somos lo que fuimos ayer Es que nacimos con el miedo a crecer Y mis palabras tienen una razón Decirte lo que ahora sé De nuevo estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quiera llevar Estas palabras tienen una razón Tu corazón ahí está Ya no somos lo que fuimos ayer Es que nacimos con el miedo a crecer Y mis palabras tienen una razón Decirte lo que ahora sé De nuevo estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quiera llevar Esas palabras tienen una razón Tu corazón ahí está Ya estás a punto de ir al fondo del alma Vas así en forma de cruz y nunca dudas No sabes si vas a volver El pecho te llama A vivir, a ver esa luz A ser inmortal ¡Chao! ¡Chao! Escucha la mancha de Rolando Exclusivo Mega 98.3 Unero nacional Y no sé Y no sé Y no sé si debo reír O debo callarme Y no sé Si voy a rendir Tu examen final Me metí Me metí Me metí A ver cómo es Y quiero quedarme Aprendí El norte y el sur No son un lugar No, 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 no Ya no somos lo que fuimos ayer Los que nacimos Los que nacimos con el miedo al crecer Y mis palabras tienen una razón Y es un pelo que ahora sé De nuevo estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quieras llevar Estas palabras tienen una razón Tu corazón ahí no está Tanta que estará con otro Hay que ver El fuego crecer Adentro del agua Y hay que ser Un buen perdedor Después de ganar Cuando el mundo empieza a correr Seguir caminando Y guardar el hambre del dolor Para la final Ya no somos lo que fuimos ayer Los que nacimos con el miedo al crecer Y mis palabras tienen una razón Y es un pelo que ahora sé De nuevo estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quieras llevar Estas palabras tienen una razón Tu corazón ahí no es un pelo que ahora sí Y ya no somos lo que fuimos ayer Desde que nacimos con el miedo al crecer Y mis palabras tienen una razón Decirte decirte lo que ahora sí De nuevo estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quieras llevar Estas palabras tienen una razón Estas palabras tienen una razón Tu corazón ahí está Y ya no somos lo que fuimos ayer Y ya no somos lo que fuimos ayer Es que nacimos con el miedo al crecer Y es que nacimos con el miedo al crecer Y mis palabras tienen una razón Y es un pelo que ahora sí Y ya no somos lo que estamos en el mismo lugar Y aunque la muerte no te quieras llevar Estas palabras tienen una razón Tu corazón ahí está ¡Claro que estás, Loco! ¡Chao, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Chao, cojín! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, nos vemos pronto! ¡Disfrutemos el show de Andrés! ¡Chao! ¡Un honor tocar ahora! ¡Gracias, hermano! ¡Chao! ¡Chao, Loco! ¡Gracias!